Comenzamos un recorrido por todas las escuelas rurales, de las cuales ya hemos visitado la escuela Faustino Sarmiento 10 de Julio, Jorge Washington de Maunier Norte y José de San Martín de Maunier Centro. La verdad que estamos haciendo estas visitas junto con el equipo de salud y educación. El objetivo en cuanto a educación es esto, estar acompañando, estar orientando, dar herramientas a los docentes, a las familias, cuando se detecta algún niño con alguna dificultad en sus aprendizajes. Y bueno, esto de poder compartir actividades con los niños, escuchar a las familias, escuchar las necesidades, eso es un poquito del trabajo del equipo de educación. La idea de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Educación tiene que ver con pesquisar patologías en los niños y en los adolescentes y también se llegan las familias a las escuelas. Trabajar de manera conjunta nos permite poder abordar a estos pacientes de una manera ordenada, poder detectar algunas patologías. Nos hemos dado con muchos pacientes que realmente necesitan la atención médica y que no la están teniendo porque no tienen los medios para llegar a morteros. La gente se pone muy contenta de que podamos llegar. Nosotros desde el área de salud hemos armado un equipo que está conformado por el área de vacunación, asistente social, odontología, la parte administrativa, el médico clínico. Entonces, bueno, se hace el chequeo general del paciente, los pacientitos que no tienen la ficha médica escolar, se la realizan en ese momento porque llevamos balanza, llevamos todo, vamos bien equipados. La gente de vacunación lleva vacunas para hacer vacunas de calendario, vacunas de COVID, vacunas de la gripe. Bueno, también depende de lo que dispongamos, ¿no? Y la verdad es que en la última visita que se realizó fue un éxito, se terminaron las vacunas, quedó gente que le faltaban vacunas. Y esa gente, bueno, vamos a llegar a ellos porque no es que los dejamos. El hecho de ya tener conocimiento nos permite a nosotros poder armar una nueva visita y llevar vacunas las que están necesitando. Por ejemplo, lo mismo que el odontólogo, viaja, realiza diagnósticos y estamos organizando y viendo la forma de poder tratar a esos pacientes que necesitan de esa asistencia. Vamos a seguir con las visitas con el resto de las escuelas. Son 11 escuelas rurales y después, bueno, vamos a volver con todo esto de atender y de acompañar a estas dificultades o a esto que hemos detectado.